Hola, en este problema nos piden dibujar en cada caja los compuestos que provienen de la transformación indicada y debemos tener especial atención con la estereoquímica. La primera molécula es el 2-butanol, 2-butanol con estereoquímica R, A, B, C, por tanto estamos ante el R2-butanol que reacciona con cloruro de tosilo en piridina. El cloruro de tosilo reacciona con el alcohol generando un tosilato, se tosila el alcohol y esto permite su transformación en un buen grupo saliente. El OH se va a transformar en un tosilato que es un buen grupo saliente. La estereoquímica no se modifica durante la reacción. El alcohol con sus pares solitarios ataca al azufre del cloruro de tosilo adicionando, eliminando cloro y generando el tosilato. El ácido clorhídrico perdido, liberado, lo recoge la piridina para desplazar la reacción y obtener el producto final, un tosilato. La estereoquímica se mantiene en R igual que la de la molécula de partida. A continuación añadimos cianuro sódico disuelto quizá en algún disolvente aprótico para favorecer la reacción de tipo SN2 y el cianuro va a actuar como nucleófilo atacando al carbono del tosilo y desplazando el tosilo. Estamos ante un mecanismo de tipo SN2. Esa reacción transcurre con ataque dorsal, es decir, se produce el ataque del ciano por el lado opuesto al grupo saliente, de manera que el grupo ciano va a quedar hacia el fondo, con línea trazos. A continuación realizamos una hidrólisis del nitrilo con sulfúrico acueso calentando. Esto nos va a llevar a un ácido carboxílico. El nitrilo se hidrolizará a ácido carboxílico. A continuación se produce la reducción del ácido. El ácido con LH4, seguido de agua ácida, se va a reducir a un alcohol. La estereoquímica nos va a cambiar. Aporta hidruros al carbono del ácido. El alcoxido generado se protona con la tapa de agua ácida y estamos ante un alcohol, el cual se reemplazará por bromo con el PBR3. El PBR3 reemplaza el OH por un bromo. Es un buen método para generar aloalcanos a partir de alcoholes, con la limitación de que el aloalcano debe ser primario o secundario, nunca terciario, ya que el mecanismo es de tipo SN2. La reacción comienza con el ataque del alcohol al fósforo, pérdida de un bromo en forma de bromuro, y ese bromuro vuelve a entrar a atacar al carbono, reemplazando todo el grupo, el oxígeno unido al fósforo y a los dos bromos restantes. Sale como grupo saliente y de esa forma, mediante SN2, se reemplaza ese grupo que comento por un bromo. El magnesio en éter es la formación, partiendo de un aloalcano, de un magnesiano, órgano metálico de magnesio, CH2, Mg, Br. Y ese magnesiano va a atacar al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un compuesto muy electrófilo sobre el carbono, presenta una importante polaridad positiva, lo que nos va a permitir el ataque del órgano metálico, formando un carboxilato, la base del ácido carboxílico. El CO2 se convierte en el carboxilato, que queda formando una sal con el MgBr, pero evidentemente ahora la etapa de clorhídrico acuoso protona la sal y nos genera el ácido carboxílico. Por tanto, al final, pero lo he hecho mal, voy a borrar esto, no es afortunado lo que acabo de dibujar aquí. Vamos a borrarlo en un momento, porque me he comido un carbono. Vamos a intentar dibujarlo un poco más curioso esto. Tenemos un CH2 que hemos perdido, CH2, y a continuación se une el carboxilato. Lo voy a poner o menos y queda formando una sal con el MgBr. Y a continuación la etapa de agua ácida ya nos deja por fin nuestro ácido carboxílico. Nos deja por fin ya nuestro ácido carboxílico. Bien, ya tenemos completas las reacciones de toda esta secuencia, y ahora vamos a ir hacia abajo. Añadimos acetatos al compuesto tosilado. Este, bueno, no está muy bien dibujado, vamos a volver a copiarlo aquí. Es el ión acetato, es un acetato sódico, que actúa como nucleófilo atacando, igual que lo hacía el cianuro, va a actuar como nucleófilo atacando al carbono del tosilo, sacando el tosilo. Y por tanto se va a formar un éster. Ahora vamos a obtener un éster. El ataque, como en todas las SN2, es un ataque dorsal, lo que implica que el acetato entra desde el fondo. Molécula de la familia de los ésteres. Voy a subir un poco hacia arriba. Y el éster se hidroliza en medio básico, en este caso, rompiendo por ahí, y dejándonos libre el alcohol y el ácido. El ácido es lo que nos dibuja aquí, bueno, en forma de carboxilato, puesto que la hidrólisis es básica, y el ácido, el alcohol, lo vamos a pintar en la casilla. La estereoquímica del centro quiral que teníamos aquí, R de partida, se sigue conservando, por supuesto. Perdón, la estereoquímica R que teníamos de partida, debido a las SN2, ha cambiado, ha cambiado y se ha convertido en S. Ahora tenemos una estereoquímica S. Pero durante la hidrólisis, como no se ve afectado ese centro quiral, la estereoquímica S se mantiene, por supuesto. Igual que aquí, la SN2 con el cianuro, cambió la estereoquímica hacia S. Grupo A, grupo B, grupo C, pero hidrógeno hacia adelante, grupo D hacia adelante, por lo tanto, se trata de un centro S. Y ese centro S se mantiene a lo largo de toda la reacción, porque no volvemos a rehacer ningún tipo de transformación sobre este carbono y, por lo tanto, hasta el último momento, mantenemos su estereoquímica en S. Aquí, como también hacemos una SN2, también invertimos la configuración del centro quiral, lo que lleva consigo el cambio, en este caso, de R a S, y se mantiene la notación S hasta el producto final.